Durante la intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la 18ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, el jefe del Estado aseveró que la creación prevalece sobre la construcción y señaló que Colombia está cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Puso de presente que ese acuerdo de paz terminará con más de medio siglo de conflicto armado interno y abrirá la puerta a un proceso interesante y desafiante de posconflicto y de reconstrucción del tejido social. En ese contexto, el mandatario dijo que nadie puede negar la importancia de la cultura en ese desempeño y subrayó que alcanzar la paz es mucho más que silenciar las armas. Indicó que la paz es desarmar los espíritus y fundamentalmente promover la tolerancia y la convivencia. Agregó que en todo este cometido la cultura juega un papel fundamental y señaló que tanto el teatro como el cine y las artes plásticas pueden contribuir de manera importante para que la sociedad comprenda el drama que hemos vivido, que ya no se puede olvidar e imagine las inmensas posibilidades del mañana. Gracias por ver el video.